En la casa, a veces hay un anexo que es donde se guardan las gallinas o los colegas, los otros animales. ¿Cómo se llama eso? Corral. O corte. En portugués, claro, antes se usaba así. El corral. ¿De dónde sacamos el agua? El pozo. ¿Castellano? El pozo. ¿Y si es un manantial canalizado? Un asciente de agua. Un asciente. ¿Tiene su caño y tal, se va a coger el agua? Fuente. ¿Y en castellano? Fuente. Muy bien. Después, por ejemplo, si yo entro, abro la puerta, paso y después? Fecho. ¿Castellano? Cierro. ¿Y si además de cerrar, paso la llave con un cerrojo o alguna cosa? Fecho la puerta. Ahí es fechar la puerta. Fecho la puerta. Si no se diría solo fecho. Si fecho la puerta ya es cerrarla toda. No tiene así algo específico. ¿Y en castellano? Pues cerrar, cerrar con llave. ¿Candar? 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 Esa es la palabra que está. ¿Candar? Eso. Cerrar. Cerrar también se dice cerrar, pero mejor. Si es candar, es candar. Cerrar es cerrar. ¿Candar? ¿Candar es cerrar? ¿Candar es cerrar? Claro, y en portugués ya lo dicen para los dos, que fechar la puerta, para las dos cosas. Ya, ya estábamos cerrado. Muy bien. Otras cosas de casa también, esta es más rápido. ¿Lo utilizamos para barrer? Basura. ¿Castellano? Escova. ¿Donde nos vemos? Para peinar. Espello. ¿Castellano? Espejo. ¿Para cortar? Tisora. ¿Y en castellano? Tijera. ¿Para lavar las manos? Lavado. ¿Lo que utilizamos? ¿Agua y? ¿Sabón? ¿Y en castellano? Agua y jabón. ¿Sabón? Lavatorio. ¿Y para el caminato? ¡Uy, la milla que le da la cuerda ya al portugués correcto! Para, no sé, ciertas bebidas, ¿no? Tienen un contenido en... Alcohol. ¿Y en castellano? Alcohol, igual. Alcohol, alcohol. ¿Estamos sentados en uno? Cadeira. ¿Castellano? Silla. Después, si no rompo una camisa, tengo que... Coserla. ¿Castellano? Surcirla o coserla o girarla. Hola, ¿qué utilizamos para coserla? ¿Qué utilizamos para coserla? Alillo. Alillo y agulla. ¿Y en castellano? El hilo y la aguja. Muy bien. De que eres más antiguo que el hilo de coser. ¿Cómo son las comidas a lo largo del día? ¿Cuáles son las comidas que se hacen? Bueno, en castellano, en castellano. Desayuno, comida, merienda y cena. ¿Y en portugués? Porque en el almozo, almozo, lanche y jantar. Lanche y la tarde. La merienda. Y jantar es la cena. ¿Y los horarios? Siempre antes que los españoles, porque también hablen entre las tiendas. Los horarios para el portugués es las doce y media. Para comer. Para comer, para almozar. Que serían kilona y media, casi que están y están. Muy bien. Y cuando vamos a comer preparamos, ¿no?, la mesa. ¿Cómo llamamos a eso? Pura mesa. Pura mesa. Poner la mesa. Poner la mesa. ¿Y qué cosas colocamos aquí? En portugués. En castellano y después en portugués. Pues colocamos los platos, la servilleta, los cubiertos, los vasos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Si una comida está sosa. ¿Y qué le he hecho? Sal ¿Y en castellano cómo diría? Pásame Pásame la sal ¿Y en portugués? Dame sal Es masculino Dame sal No es pásame, es dame Pásame es en español ¿Y para endorzar el café usamos? Azúcar ¿Castellano? Azúcar ¿Cómo se dice? Pásame o dame Dame el azúcar ¿Y en castellano? Pásame el azúcar Esto lo preguntamos porque hay lugares que dicen la azúcar Pero no, la azúcar Sí, ahí sí, existe ahora En portugués pásame es el primero Es como un azúcar, un sal No decimos dame A azúcar Ni a sal, dame el azúcar O sal Pásame No es pásame, es dame Pásame ser español Dame el roceito o sal Dame O xérame Si estás en una mesa le dices Xérame el sal o xérame el azúcar La primera parte del día La primera parte del día La mañana Antes incluso Es la madrugada Que hay algo de luz Es el sol Después de la mañana Después ve el mediodía Después ve la tarde A noche y la madrugada Y en castellano El amanecer La mañana El mediodía La tarde La noche Y la madrugada A tarde volada Yo que los hablo Mi gente Muy bien Entonces